Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, doctor, pero con la incertidumbre, me imagino, como ustedes, como los inquilinos también, de no saber qué va a pasar o qué medidas puede llegar a tomar el gobierno con la actual normativa vigente, que es la ley de alquileres, que desde el vamos, creo que todos los sectores han reclamado que ha sido perjudicial esta nueva norma. Bueno, la realidad es que nosotros tampoco sabemos, lo que se ha comentado y lo que nos ha llegado a la Cámara es que desde el Ministerio de Economía están evaluando por decreto del Poder Ejecutivo suspender la aplicación de la ley de alquileres actual, vigente, y con ello hay mucha incertidumbre en el mercado inmobiliario porque todo el mundo se está preguntando qué ocurre con los contratos actualmente vigentes, y qué ocurre con los contratos que se firmen en estos días. Entonces, bueno, la pregunta puntual es cómo deberíamos seguir con esto, ¿no? Entonces, las posibilidades legales que nosotros analizamos desde la Cámara son que si este decreto que se emita de suspensión no da un procedimiento puntual, legalmente lo que entraría en vigencia sería la ley anterior para los contratos que se firmen de aquí para adelante, la ley 23071, que es la que establecía los mínimos de locación de dos años y la actualización consensuada entre las partes, y por otro lado, los contratos que están vigentes con la aplicación de esta ley actual seguirán manejándose con esta ley porque una ley posterior o un decreto reglamentario posterior no puede modificar relaciones jurídicas, contractuales, que ya se firmaron de antemano por lo que dice el Código Civil. Claro, un principio de, ¿cómo se denomina? Retroactividad de la normativa. Exactamente, el artículo 7 del Código Civil y Comercial establece que las normas supletorias no pueden modificar relaciones ya constituidas entonces, los que ya se encuentran firmados seguirán regiéndose por la ley, sin perjuicio a que se suspenda o que se derogue por una nueva seguirán regiéndose por esta ley actual, con la actualización y con todo lo que da esta ley actual, ¿no? Bien. Se trataba de favorecer al sector de los inquilinos estableciendo esto, ¿no? Un contrato más extenso de tres años con una actualización anual. Yo creo que nunca estuvo ni en la mente de los legisladores que lo aprobaron, que hubo cambio de gestión en el medio, ni del gobierno anterior ni de este gobierno que la inflación iba a ser con lo elevado que es y que los alquileres de un año al otro se iban a duplicar. Yo creo que ahí estuvo quizás el error, ¿no? No contemplar que podría haber pasado esto. Y sí, lo que ocurrió también es que fue pensada la ley por Lipovetsky, fue consensuada por todas las partes en su momento. Hoy todos le echan la culpa solamente a Lipovetsky, pero la realidad es que los colegios de martilleros, las asociaciones de inquilinos y todos estuvieron de acuerdo en esta ley. Lo que le pasó a esta ley es que no tuvo en cuenta que podía ocurrir una inflación del 54% en el gobierno de Macri y una inflación del 89% en este gobierno. Entonces eso hizo que las actualizaciones anuales que tenían un sentido de realidad, que se hagan en base al salario, en base a los aumentos de precios, estando de una persona que estaba pagando 100.000 pesos por medio de alquiler, tenía que pagar de un día para el otro 189.000 pesos. Entonces, y por otro lado, el propietario dice, bueno, pero yo estuve 12 meses con el precio del alquiler paralizado mientras fui pagando todos los meses aumentos en todas las cosas que compraba. Es decir, todo el mundo se queja y todo el mundo con razón. Eso es increíble, pero pasa así. Y hay otra situación, doctor, que por lo menos lo dicen los corredores inmobiliarios en la provincia de Tucumán, en otras regiones del país también sé que es así, que es por la situación actual, han salido muchos de la oferta, pero la demanda sigue siendo mucho más elevada que la cantidad de oferta de las propiedades que están para alquiler. Ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar, yo imagino que esa situación va a tender a empeorar. Sí, por supuesto. Por supuesto no, pero esta incertidumbre será muy breve. Yo creo que antes de una semana tenemos que tener ya la resolución que tome el Estado, porque el Estado evidentemente tomó la decisión de suspender la aplicación de esta ley de alquileres. Entonces, no creo que genere, porque todo el mundo no sabe qué hacer en este momento. También han llamado desde la red inmobiliaria que nosotros tenemos muchísimos corredores preguntándome qué pasa con los alquileres que se están por firmar. Hoy lo que pasa con los que se están por firmar es que hoy sigue vigente la ley actual y se puede firmar por tres años y se puede firmar con la actualización que da la ley actual. Eso es lo que ocurre hoy, pero mañana con la suspensión, si no hay un procedimiento, se empezará a aplicar la ley anterior, sin duda. Doctor, y desde el sector que le toca encabezar, ¿cuál cree que debería ser la salida de esto? ¿Derogar la normativa que quede vigente la anterior? ¿Trabajar una nueva con algunos puntos distintos? Yo creo que se debe trabajar una nueva con unos puntos distintos. Se debe volver a un esquema que las partes puedan negociar los aumentos y que no sean anuales, porque con un país, con esta inflación, los aumentos anuales son aumentos que quedan desproporcionados para ambas partes. De entrada es perjudicado al propietario y al final es perjudicado al inquilino. Por supuesto, exenciones fiscales para los propietarios que alquilen sus inmuebles, que se los incentiva a alquilar sus inmuebles a los propietarios para que haya mayor oferta de alquileres convencionales. Y también tendría que haber una regulación de lo que son los alquileres temporarios que se han llevado a gran parte del mercado de alquileres convencionales, han pasado a modo temporario y eso ha disminuido mucho la oferta. Y con precios mucho más elevados los alquileres temporarios. Con precios más elevados, que es porque los propietarios tienen una mayor rentabilidad, si se quiere, con los temporarios. Entonces, bueno, esa es la realidad. Bien. Pensaba, a medida que íbamos desarrollando la charla, doctor, cuando esto se sancionó y se promulgó, hablamos mediados del 2020, ya en ese momento las discusiones salariales, las paritarias, se hacían dos veces al año. Hoy, por supuesto, que se hacen tres o cuatro con la actualidad. Pero ya en ese momento se hacían dos veces al año. Es como que uno por ahí dice, che, deberían que haber tenido en cuenta esto antes de establecer un aumento anual, porque si los salarios se actualizan cada seis meses, también los alquileres deberían renegociarse cada seis meses. Era casi como reflejar lo que estaba pasando en realidad en una normativa, pero no lo hicieron así. Sí, lo que ocurre es que cuando esta ley se creó no había paritaria en el momento en el país. Ya se habían terminado las paritarias en el sentido que los aumentos se fijaban directamente por parte del Estado. En el gobierno de Macri no hubo paritarias, que fuera política. Y la ley fue creada en ese momento. Entonces, es muy difícil quizás afrontar todas las posibilidades que tiene nuestro país en materia de precios, de salarios, de aumentos, porque muchas veces ocurren estas cosas que desconciertan. Quizás que haya una inflación del 100%. Son factores imposibles de prever y que causan daño a todo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hay cuestiones como la guerra de Rusia-Ucrania que ha impactado en todos los precios internacionales que yo creo que nadie podía adelantarse. O quizás algunos sí sabían que podía llegar a pasar, pero no cuando. Claro, claro, claro. Exactamente. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo que también incluyó, hubo muchas. La pandemia también, por supuesto. No es que le estoy echando la culpa a nadie en particular, simplemente estoy tratando de sacar una foto de lo que ha ocurrido y lo más grave que ocurre hoy que es que no hay oferta de inmuebles para alquilar, para alquileres convencionales y la gente que necesita alquilar no consigue alquileres, ¿no? Para hacer un repaso, doctor, entonces sería una nueva normativa que les permita negociar los aumentos entre las partes cada cierto tiempo, no cada un año y establecido por un índice fijo. Sí, un plazo más corto, del mínimo. Bien, y por supuesto algunos beneficios para el sector de la oferta que permita ampliarla la oferta. Sí, y por último diría yo que sería una medida a mediano y largo plazo que sea la emisión de créditos hipotecarios, yo creo que es fundamental que haya créditos hipotecarios, que la gente pueda acceder a su primera vivienda, eso haría que menos gente necesite alquilar, entonces también haría que la demanda sea más baja, entonces ahí se compensaría. Hoy en casi todos los países del mundo comprar un inmueble con un crédito es algo que es posible, en la Argentina hoy es imposible, entonces eso es algo que sí o sí el Estado tiene que echar mano para subvencionar, incentivar y generar líneas de créditos, por lo menos con bancos estatales, para que la gente que no tiene su inmueble pueda acceder a su primer inmueble. Bien. Mariano, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, gracias a ustedes, saludos. Hablamos con Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios.